Buenos días. Jesús no es el de los grandes discursos, pero sí es el de las grandes acciones en la vida de todos los días, haciendo el bien. Estamos llamados a la misma realidad en la pequeñez y en la ceciñez de nuestra vida a hacer el bien. Encontramos en el evangelio de hoy el ejemplo de la semilla de mostaza y de la levadura en medio de la masa. La semilla de mostaza tiene fuerza en sí misma para crear vida. Pequeñita, pequeñita y sin embargo se desarrolla hasta formar un arbusto al cual llegan los pájaros del cielo a didarse en él. Así es nuestra vida. Dios ha puesto en nuestro corazón la pequeñez y la grandeza de su reino. La levadura que hace crecer la masa. Nosotros estamos llamados a hacer crecer la masa, la levadura de Dios, la levadura del amor, la levadura de la justicia en medio de la masa del mundo. Eso nos toca en nuestra vida de todos los días. Empezando por nuestro hogar, continuando con los círculos que tenemos de amistades, en el trabajo, en medio de la comunidad, en medio de la sociedad guatemalteca, donde hay tanta levadura de mal, de corrupción y de injusticia, con nuestros actos pequeños en la vida cotidiana, sepamos meter solidaridad, justicia, verdad y amor. Y si alguien tiene una influencia mayor, desde la influencia mayor tiene que ser levadura de Dios, levadura de verdad, levadura de solidaridad y de justicia. Dios les bendiga.